Bueno, quiero decir que como feminista y como antropóloga hago parte de las personas que producen un conocimiento implicado. Como feminista, porque sigo la tradición delineada por diferentes partientes del pensamiento feminista que siempre requirieron una producción de conocimiento que tomaba como punto de partida la necesidad de mostrar que los sistemas de poder mediante los que se dominaba a las mujeres no eran naturales y por lo tanto no eran inmutables. Pero lo hacían con el objetivo de alterar esos sistemas. En un lenguaje que expresa formulaciones feministas más recientes, se trata de una producción de conocimiento implicada en la modificación de los sistemas de poder que colocan en lugares de desigualdad a las personas en función de su género, en la articulación con otras categorías de diferenciación. Y este conocimiento implicado es situado. En los términos de la historiadora de la ciencia Donna Haraway, el conocimiento está marcado por especificidades históricas. Para que el término objetividad tenga algún valor, debía ser reformulado como objetividad feminista. Es decir, estableciendo una relación crítica y reflexiva con nuestras prácticas de dominación y con las de otros. Y con las partes desiguales de privilegio y de opresión que configuran todas las posiciones sociales. Y los efectos de la esperveciente crítica feminista de la década de 1980, de la que Donna Haraway hace parte, son visibles en las alteraciones en los paradigmas epistemológicos de una diversidad de disciplinas. En la antropología, por ejemplo, con Marilyn Spurthorne, en la historia con John Scott, en la filosofía con Judith Butler... Como dije antes, además de feminista, soy antropóloga. Y en los últimos 20 años he estudiado en una perspectiva antropológica mercados sexuales nacionales y transnacionales, movilidades y migraciones, trabajo sexual y regímenes de combate a la trata de personas. Y en estos estudios he tratado de comprender siempre como género, en su articulación con raza, clase social, sexualidad, nacionalidad y otras categorías de diferenciación, he reaccionado en los procesos de producción de desigualdades que afectaban mis interlocutoras. Solo que, si consideramos mis investigaciones y las de mis compañeras y compañeros antropólogos, pienso que también la antropología produce un conocimiento implicado en el sentido del compromiso con una reflexión crítica sobre la posicionalidad del investigador y que alimente la transformación de lo social, alterando los sistemas de desigualdad que afectan a nuestras interlocutoras e interlocutores. Mis estudios con problemáticas altamente estigmatizadas y en las que los diversos aspectos del debate público nacional y supranacional están en una profunda disputa exigieron un análisis serio de mi posicionalidad. Esa paradita que se respira a la necesidad de hacer una reflexión crítica sobre cómo nuestras historias y posiciones sociales influencian nuestras lecturas de lo social, particularmente los aspectos normativos de nuestras lecturas que deben ser problematizados. Y como parte del movimiento crítico de producción de conocimiento antropológico que toma distancia de sus orígenes coloniales, traté de analizar críticamente la complejidad de los sistemas de poder que afectaban a mis interlocutoras para alterarlos, claro, y esto implica apoyar sus reivindicaciones de derecho. Creo que en este sentido mi trabajo de investigación no se diferencia del de la mayoría de mis compañeras y compañeros antropólogos. Me refiero a la producción de un conocimiento dirigido a develar la forma de operación de los sistemas de dominación que operan en la dinámica de diferentes problemáticas, pero considerando paralelamente los espacios de agencia de los sujetos de mis investigaciones y con el fin de ampliar esos espacios. Con ese objetivo en mi trabajo, yo ofrecí elementos para alimentar, pero también para problematizar políticas públicas nacionales y supranacionales que afectaban a trabajadores sexuales, a migrantes y también a personas consideradas víctimas de la trata de personas. Y diría que en términos de conocimiento implicado, mis movimientos han sido análogos a los de antropólogos y antropólogos que realizan investigaciones con sujetos afectados por intensas desigualdades, como grupos indígenas, madres de jóvenes de barrios periféricos asesinados por las policías, que en el caso de Brasil son mayoritariamente negros, personas de tercera edad, transgéneros. Claro que en mi caso, ese conocimiento implicado, además de antropológico, es feminista. Bueno, y pensando en anécdotas que hablan de las tensiones sobre mis trabajos, yo diría que las que permearon mi vida académica en función de mi posición en la producción de conocimiento, paradójalmente tienen más relación con el propio feminismo, pero con feministas que no son antropólogas. Y lo que creo que no es casual, porque las antropólogas trabajamos con los conceptos próximos de las experiencias de las personas, lo que no es el caso con algunas feministas. En una oportunidad, muchos años atrás, recibí en mi sala de trabajo la visita de la directora de una revista académica feminista brasileña, que me preguntó con simpatía si tenía algún texto más o menos concluido para publicar en su revista. Yo le dije que sí, y ella se fue, pero volvió pocos minutos después y me dijo no, no, mejor no, porque es seguro que tu texto defiende las reivindicaciones de las prostitutas. Yo me sentí entre agredida y perpleja y pensando que ella jamás le hubiera dicho algo análogo a una antropóloga que trabajase con mujeres del movimiento sin tierra o con madres que viven en favelas. Y aprendí algo que se intensificaría en los años siguientes con el crecimiento del oblicionismo en Brasil. No basta un conocimiento feminista implicado, es necesario un conocimiento implicado que tome en cuenta las desigualdades que marcan la vida de nuestras interlocutoras, pero también sus percepciones y sus deseos. Gracias. 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 Gracias.